¡Bienvenidos a el capítulo número 32 de Pokémon Púrpura! ¡Sí! ¡Por fin terminamos con las clases! Bueno, aún no, pero vamos a hacerlo. Vamos a volver a la Academia Uva rápidamente. Y veamos, todavía queda una clase de cada materia y el examen final, así que ya veremos qué tal nos va. A ver, ahí está, perfecto. Academia Uva, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Por acá. Ok. Bueno, vamos a empezar. Eso es, con biología. Biología 6. Con signo. ¿Hola clase preparados para aprender? El examen final está a la vuelta de la esquina, así que hoy será la última lección del curso. Y lo último que les enseñaré será las diversas formas de los Pokémon. Vamos, todas las apariencias que puedan presentar. Además, algunos Pokémon en concreto pueden adoptar otro aspecto en circunstancias concretas, lo que viene a llamarse cambio de forma. Cyclicer, por ejemplo, es la Pokémon Tura más común en Paldea y adopta tres formas en total. Por lo general mantiene la forma básica y camina cuatro patas, pero al luchar, adopta la forma combate y mantiene una postura bípeda. Al montar sobre él, hincha la cola y el saco ocular para adoptar la forma montura. Les voy a poner otro ejemplo que les resultará aún más familiar, si cabe. Los móviles. En algunos de ellos reside un Pokémon en su interior, ya saben. ¿Sabe alguien de qué Pokémon se trata? ¿Rotomb? Está expuesta no solo en Pokémon, sino también en tecnología, Gabi. En el interior de todos sus móviles hay un Rotom y nos ayuda de mil maneras. El Rotom de los Smart Rotom es muy peculiar y no se introduce en otros aparatos electrónicos. Los Rotom comunes, en cambio, pueden cambiar de forma al introducirse en una lavadora o microondas, entre otros. Aún así, tengan en cuenta que su caso es una excepción. La mayoría de los Pokémon necesitan objetos para cambiar de forma. Hay un caso que me encanta, el de Oricorio, que puede adoptar cuatro formas diferentes según el Néctar que se le dé. Pero eso no es todo. Algunos Pokémon incluso alteran su tipo o sus movimientos al cambiar de forma. No confundan la evolución con el cambio de forma, porque este último permite al Pokémon regresar a su forma original. Y también difiere de los Pokémon Mario Color al ser un mismo ejemplar que cambia su aspecto. Como ven, estas particularidades hacen el cambio de forma algo bastante complejo. Quizá puedan tomar ejemplos de los Pokémon, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Pues a que en la academia se divierten aprendiendo un sinfín de cosas. Todo esto les permitirá madurar y cambiar de forma, como quien dice. ¡Uy! Casi se me olvida comentarles algo. Las formas regionales son específicas de cada región. No es que estos Pokémon puedan cambiar por el hecho de... ¡Salvados por el timbre! Que me gusta tanto este tema que no paraba de hablar, jeje. Espero que les haya parecido interesantes mis clases y que las hayan disfrutado. Mucha suerte para el examen final. Ok, vamos a ver qué tal nos va en el examen final. Susto. Eh... Ok... Volvemos entonces a Biología. Consigua. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Son cinco preguntas. Ok. Hola a todos, hoy es el día del examen final. Puede salir cualquier cosa de las que hemos visto en clase, pero seguro que no tendrán problemas. No se precipiten y tómense el tiempo para responder. Ok, pregunta uno. ¿Cuántas de estas técnicas son eficaces a la hora de facilitar la captura de un Pokémon? Eh... A ver... Paralizarlo... Eh... Sorprenderlo por la espalda. Creo que son dos. Paralizarlo y sorprenderlo por la espalda. Así que dos. Esa siguiente afirmación verdadera o falsa. La única manera de descubrir Pokémon nuevos es atrapándolos o intercambiándolos. Falsa. Si se usa una piedra evolutiva como la piedra fuego con un Pokémon que lleva una piedra eterna, ¿evolucionará o no? Eh... Sí. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de toparse con un Pokémon medio color? Uno entre cuatro mil. Es el sermoso. Es la siguiente afirmación verdadera o falsa. El Pokémon llamado Oricorio tiene tres formas. Es falsa porque tiene cuatro, si recuerdo bien. La siguiente pregunta no tiene en cuenta para la evaluación. ¿Qué te han parecido a mis clases? Aún tengo que habituar maestros de la enseñanza. Pero lo he pasado fenomenal siendo su profesor. Eh... Ha sido divertido. Para bien o para mal, se ha acabado el tiempo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado tiempo a responder todo. Muy bien, he colocado una preguntilla personal al final de todo. Jeje. No se lo digan el director, porfa. Corregiré los exámenes cuanto antes para que no se suman por las paredes esperando las notas. Muy bien, ya está. Ahí está. Ajá. Cinco. Ajá. Veamos. Cinco sobre cinco. Sí. Hemos aprobado. Y me dan cinco caramelos de experiencia ahí. Perfecto. Vamos a la siguiente clase. Ya terminamos con biología. Ahora vamos con matemática de Mila. Ya va a empezar. Hola a todos, ¿están listos para divertirse aprendiendo mates? En la clase anterior hablamos de probabilidades. Nota. ¿Qué es un nuevo juego? No. 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 5 convirtiéndose en 150 si el tipo del pokémon es distinto la potencia de roca fila se mantendrá en 100 y no vale usar un pokémon de tipo parecido como el tipo tierra tiene que coincidir el teño de los golpes críticos a los movimientos superficia super eficaces también no se ve afectado por esto así que no soy ninguna tontería y les voy a preguntar un problema para ver si lo están entendiendo si un pokémon usa un movimiento de su mismo tipo con potencia 100 contra un oponente débil ante este tipo cuál será la potencia efectiva debería ser 300 porque sería 150 por ser un movimiento de tu tipo más la debilidad ok que habías una calculadora humana bueno partiendo de una potencia de 100 primero se multiplica por 1,5 por coincidir el tipo del pokémon y del movimiento el 150 resultante se duplica por ser el oponente débil contra ese tipo ya sea de 300 el triple de la potencia original a que parece increíble pues no sé qué veis el pokémon adopta su teletipo y este coincide también la potencia del movimiento se multiplica no por 1,5 sino por 2 dicho esto que un pokémon conozca numerosos movimientos de varios tipos también resulta muy conveniente para sorprender al rival si lo piensan las personas y los pokémon nos parecemos mucho cuanto más fieles no más tenemos a nosotros mismos más brillamos con luz propia espero que este consejo y mis clases les sirvan para el futuro a lo mejor esta lección les ha parecido un poco básica para ser la última pero es importante hay el condenado timbre se me ha pasado la clase volando antes de que se vayan quiero decirles que he disfrutado mucho enseñándolos bueno muy bien ya sólo nos queda por delante el examen final aplíquense bien y seguro que les sale genial esperamos muy bien vamos a presentar el examen final de matemáticas y veamos qué tal nos va bueno criaturas hoy toca examen final si han disfrutado aprendiendo seguro que la respuesta les viene a la mente con facilidad esperamos pregunta 1 si voy a la tienda con 3000 poké dólares en el bolsillo y cada superval cuesta 600 cuántas me darán si compro el máximo posible este está fácil 5 si movimientos de tipo agua cuya potencia sea 100 acierta un pokémon de tipo planta con un golpe crítico que potencia tiene al final ok bueno sería la mitad por ser este del tipo digamos no conveniente y aumenta en el 50 por ciento no el crítico así que sería 75 con la probabilidad de que roca afilada asiste un golpe crítico en condiciones normales alrededor de un 12 por ciento siempre que vamos a danza espada dos veces aumentando cuatro niveles de ataque por cuánto se multiplica el daño de sus movimientos y a ver tres verdad ese porque es 1,5 se recuerdo bien no bueno por tres si un pokémon de tipo roca de altera tipo roca por cuánto se multiplica la potencia de sus movimientos de tipo roca por dos muy bien se acabó el tiempo dejen de escribir este examen ha supuesto la combinación de todo lo que les he impartido estoy convencida de que lo han aportado vayan a secretaría que les den las notas y tomen un merecido descanso ok vamos a ver qué tal nos fue rápidamente veamos cuántos aquí 5 sobre 5 muy bien excelente bien me dan más caramelos de experiencia ahora sí vamos a continuar ahora con historia eso es bueno esto es un poco más digamos complicado ajá buenas cabecillas pensantes un día más viejos un día más sabios esta será nuestra última clase del curso así que por última vez les entreñemos los maravillosos misterios que esconden la historia de esta región la vez pasada les hablé acerca de la brigada de exploración cero y sus andanzas hace 200 años como ven cada fecha que menciona está más próxima al año en el que nos encontramos uff nunca me ha gustado que las clases de historia se hayan acercado cada vez más al presente no sería mucho más fascinante empezar por la actualidad para luego adentrarnos de lleno en un pasado cada vez más lejano eeeeh sería un lío enorme si es cierto que resultaría bastante complicado conectar un acontecimiento y sus repercusiones si el hilo conductora más hace en el sentido inverso bah supongo que no nos queda otra que fijar la vista hacia el futuro en esta última lección les hablaré sobre la teracristalización y su trasfondo histórico la tecnología de los orbes teracristal nació ni más ni menos que en el área cero ¿lo sabían? los miembros de la brigada dijeron ser los primeros en pisar el fondo del área cero pero no fueron los últimos en explorarla ni mucho menos hace unos 140 años alguien vio a su interior a unas Pokémon que irradiaban una misteriosa luz era Pokémon que se habían teracristalizado como ya se estarán imaginando intentaron sacarlos del área cero pero la luz se esfumó en cuanto llegaron a la superficie así durante muchos años la teracristalización continuó siendo una gran incógnita sin resolver hasta que hace unos 10 años alguien de quien han oído hablar dio con la clave del misterio una década no es nada en términos históricos podría decirse que ocurrió ayer sí creo que a estas alturas habrías aprendido a desviar la mirada a Kevin lo siento pero te he vuelto a tocar ¿qué mente prodigiosa desentrañó los misterios de la teracristalización y su funcionamiento? el profesor Turo correcto, me sorprende que este es el corriente aunque acabas de mudarte a esta región menuda marisa vidilla este seche, ok hace cosa de una década un profesor llamado Turo puso fin a las incógnitas que giraban en torno al fenómeno de la teracristalización Turo llegó a la conclusión de que su detonante eran los cristales luminiscentes del área cero o mejor dicho, la energía que emanan de ellos esto les permitió inventar los orbes teracristal una tecnología al alcance de muchos hoy en día todo gracias a que tuvo el detalle de compartir su hallazgo con la liga pokemon y la academia de hecho se rumorea que el director Clavel formaba parte de su equipo de investigación a que todo es mucho menos mágico cuando conoces a la gente de la que se habla en clase la historia contemporánea siempre me ha sabido a poco, le falta gancho bueno pues con esto termina la última lección en la próxima clase les pondré el examen final así que vayan repasando todo lo visto hasta ahora bueno, vamos a ver que tal nos va ok, veamos que tal nos va en el examen de historia buenas cabecillas pensantes han estudiado a fondo para el examen final si? mas en español vayan desefolvando sus conocimientos para estrujarle a los meninges que empezamos ok, que nombre reciben las entrañas del foso de paldea esta esta fácil área cero hace cuantos años se fundó esta academia? hace 805 años cuantos de los siguientes objetos no aparecen en la fábula de los cuatro tesoros de paldea un caldero, un abanico, un juego de tablillas, unos alborios el abanico? se recuerdo? ok, quien fue el autor del diario que narra las vivencias de la brigada de exploración cero? el yad? era? ok, cuantos años han pasado desde que el profesor Turo inventó los orbes cera cristal? 10 años, fue la última clase? muy bien se acabo el tiempo, quiero todos los bolis sobre la misa si, si, ya sé que es lo que están pensando esa última pregunta cubría un suceso tan reciente que no pinta nada en un examen de historia el director se empeñó a incluirlo en el temario, yo solo soy una mandada bueno, pues eso es todo por hoy chavalillos pasé por secretaría para saber el resultado bueno, vamos a ver que tal nos fue ajá, veamos cuantos sacamos 5 sobre 5, muy bien bueno, estuvo más fácil de lo que recordaba muy bien, ahí está perfecto, siguiente clase que es lingüística con Silvio muy bien mi queridos amigos, ¿cómo están hoy? no saben cuánto me pena decir esto, pero hoy tendremos nuestra última clase aún así, espero que traigan el mismo entusiasmo de siempre ¿Estás listo? sí así me gusta, con ganas hasta el final nuestra última lección también va a consistir en un listening para irnos con buen sabor de boca come on Pikachu pikapi ah, que lindo mi entrañable Pikachu, voy a necesitar que nos prestes tu voz una última vez muéstranos a todos cómo te encuentras hoy, please ¿qué? my dear friends ¿han captado esa emoción contagiosa en su voz? ¿quién puede decirme qué siente Pikachu hoy? ¿Alegría? Well done, Gaby yo sí que me alegro de que hayas acertado la forma de Pikachu de decir es su forma de expresar lo alegre que está una alegría contagiosa de esas que te provocan ganas de bailar él es un placer a saber que lo de hoy no era una actuación Pikachu está muy contento de haber podido compartir esta clase con todos ustedes tanto él como yo nos alegramos de haber tenido la ocasión de enseñar un grupo tan magnífico como el suyo ay, que lindo y aquí el último de mis consejos, mis amantes de las palabras nuestras vidas están plagadas de emociones habrá veces en las que nos hagan enfadar otras en las que nos entreguen entregan ganas de llorar pero conforme circun... navegamos todos los altos y bajos de la vida es imprescindible no olvidarse de lo más importante en una palabra sonreír porque al final del camino nos aguarda la felicidad casi con total seguridad smile ay, chu confía siempre en quien les tienda una mano en los momentos más frágiles de su vida ya sean profesores, familias, amigos, en fin siempre tendrán a alguien que los ayude a superar el bache ay, que bonito la próxima vez que nos veamos será en el examen final repasa muy bien todo lo que hemos dado hasta la fecha hasta luego, bye bye, se ayunará ajá, veamos vamos a hacer el examen ok, ya empieza oh, pikachu hola clase, ha llegado el día del examen final relax and do your best listos, ready, start ok, ¿cuántas de las siguientes palabras puede usarse para lavar el buen sabor de algo? delicious ¿qué significan las expresiones I love you? y... bueno, como se pronuncia eso, te quiero muy bien uuuh eh... pregunta de listening ¿qué emoción está expresando pikachu? ¿enfado? y ahora... esta es alegría ¿cómo se llama profesor de lingüística tan querido por todos? en serio silvio eh... pero esta pregunta final fue trampa time's up se acabó el examen, my dear friends pueden... eh... darle un respiro a los lápices la última ha sido very easy, no me lo negarán en cualquier caso, good job everyone podrán consultar los resultados en secretaria momento spanglish muy bien, vamos a ver qué tal nos fue 5 sobre 5, muy bien excelente me dan 5 caramelos de experiencia, M perfecto, vamos a la siguiente viene combate, muy bien con Kendra hey, hola de nuevo listo todo el mundo para darlo todo en la última clase de combate durante este curso, sus conocimientos se han reforzado de una manera increíble tanto que creo que ya no me queda nada que enseñarles lo digo de verdad ahora lo que tienen que hacer es seguir mejorando por su cuenta por ejemplo, a través de los combates en conexión venga, se los voy a explicar cuando tengan un grupo de solo 2 personas estarán disponibles la modalidad de combate individual o de combate doble pero si consiguen reunir a 4 amigos podrán participar también en combates múltiples ahora, como todos saben, durante el proyecto extracurricular pueden combatir con cuantos Pokémon quieran y de cualquier nivel sin embargo, en los combates en conexión existen ciertas reglas que hay que seguir una de ellas es el ajuste de los niveles con el reglamento sin restricción, los niveles de los Pokémon no se ajustarán y podrán utilizar Pokémon de la misma especie y que lleven el mismo objeto sin embargo, si seleccionan el reglamento normal, todos los Pokémon pasarán a ser de nivel 50 para el combate sin importar el nivel que tuviesen como lo oyen, incluso los Pokémon de nivel bajo se fortalecerán de repente para participar por cierto, con este reglamento también pueden usar varios Pokémon de la misma especie y que lleven el mismo objeto la ventaja del reglamento normal es que le quita importancia a nivel de los Pokémon, solo necesitan conocer los movimientos adecuados por último, tenemos el reglamento con restricciones con él, el nivel de los Pokémon se reducirá a 50 en caso de que lo sobrepasen este reglamento es el que da más pie a elaborar estrategias de mayor complejidad en él además se prohíbe el uso de especies de Pokémon o objetos idénticos entiendo que es mucha información, así que quiero asegurarme de que todo esté claro a ver, contésteme esto pongamos que quiero luchar con un Pokémon a nivel bajo, aposta que reglamento debo elegir en ese caso? reglamento con restricciones? no que me alegra que siempre me prestes tanta atención abatilla si, por alguna razón estratégica quieren tener Pokémon a nivel 5 en su equipo deberán elegir el reglamento con restricciones por supuesto, también pueden elegir combatir sin restricción si lo que quieren es poder escoger a cualquier Pokémon independientemente de su nivel o del objeto que lleve la verdad es que es el reglamento ideal para combatir libremente contra amigos resumiendo, con el reglamento normal, todos los Pokémon combatirán a nivel 50 con el reglamento con restricción, en cambio, cada uno mantendrá su nivel actual si es inferior a 50 y recuerden, lo más importante es darlo todo y pasarlo bien justo a sus amigos y en la última clase nos da tiempo a poner los conceptos nuevos en práctica como ya se imaginarán, la próxima vez que nos veamos será para el examen final esfuerces al máximo y seguro que lo abordarán y abrimos muy bien, vamos a hacer el examen de combate y veamos que tal nos va eso es a ver hoy es cuando tienen que demostrar de que pases han hechos es hora de que se enfrenten cara a cara con el examen final ánimo a todos ok, veamos entre incursiones, que grito de ánimo sube el ataque, el ataque especial de tu amigo eeeh, al ataque? pulsar el botón R puede dar comienzo a un combate eeeh, libre como se deben conseguir los puntos de liga? afrontando los gimnasios, intercambiando materiales por ellos saqueando el sistema intercambiando materiales por ellos eeeh, los Pokémon a nivel alto se ajustan el nivel en un combate en conexión con el reglamento con restricciones 50 se pueden usar Pokémon idénticos o que lleven el mismo objeto en un combate en conexión con el reglamento normal si bueno, vamos a ver que tal nos va ajá, se han esforzado mucho, espero que me saquen todos muy buenas notas la verdad es que da gusto tener una clase tan motivada como la suya estoy segura de que si aprueban se convertirán en unos ACS de los combates Pokémon y secretaria les espera sus esprendidas notas bueno, vamos a ver que tal nos va o bueno, nos fue ajá, veamos como nos fue 5 sobre 5, muy bien excelente, me dan 5 caramelos de experiencia muy bien siguiente ahora viene arte con esperio muy bien hola clase dicen que el tiempo pasa volando y es una gran verdad pero es mentira que nos hallamos ya en el umbral de la última clase de este curso el tema que quiero tratar hoy tal vez no guarde relación directa con el nombre de la asignatura pero tal es la cese del arte, ¿no es cierto? no conoce de normas ni restricciones, no puede encerrarse, encasillarse ni definirse dejemos pues que la clase fluya con la misma naturalidad hoy quiero centrarme en dos caras de la misma moneda, las cintas y los emblemas ambos artículos pueden servir para identificar y describir a un Pokémon determinado cuando un Pokémon realiza un esfuerzo digno de mención o acumula experiencias memorables puede recibir una cinta conmemorativa en reconocimiento de sus hitos y hazañas por ilustrarlo con un ejemplo, podría recibir una cinta amistad si lograra estrechar lazos con su entrenador de forma extraordinaria si esto despierta su interés, les recomiendo visitar Ciudad Cántara y hablar con su gente los emblemas, por otro lado, suelen llevarlos ya consigo a los Pokémon que uno va conociendo en su periclo por lo general reflejan el carácter y el templo del Pokémon en cuestión como es el caso del emblema travesura o del emblema vigor soparse con un Pokémon que porte un emblema es algo totalmente fortuito así que cuando atrapen alguno, pueden considerarlos sumamente afortunados muy bien, eso no es todo ¿sabrían decirme qué más puede hacerse con un Pokémon que porte una cinta o un emblema? eh, ¿fardar de él qué? darle un apodo, intercambiar cintas desgraciadamente no es posible entregar la cinta o el emblema de un Pokémon a otro ni intercambiarlos con otros entrenadores cuando un Pokémon lleva puesto un emblema o una cinta recibe un apodo que se mostrará cuando lo envíen al terreno del combate por ejemplo, pueden sacar a combatir a un Pokémon que lleve la cinta de amistad al grito de ¡Adelante, Gible el colega! en serio y si bien he mencionado que los emblemas suelen llevar los Pokémon que se encuentran parece que últimamente es posible que los reciban también a posteriori por sus hazañas este es el caso del emblema Compañerismo el emblema Sibaritismo o el emblema Recolección les invito a indagar sobre cada uno de ellos fíjense en su denominación y con esto concluye nuestra última clase les acuerdo tan solo del examen final espero que repasen el temario a conciencia y lo aprueben a la primera esperemos, esperemos muy bien, vamos a tomar el examen de arte les espero y veamos que tal empezamos el examen final concéntrese bien y háganlo lo mejor posible listo, hacia adelante ok, ¿como se llama el establecimiento donde es posible cambiar el teratipo de un Pokémon? me son el tesoro ¿como se llama la hora más afamada de Bryce? la indolencia, ¿no? indolencia me son flora ¿cuántas saltas de agua se cuentan entre las 10 maravillas de Paldea? son dos ¿en qué localidad se halla la gran luminaria nocturna? una de las 10 maravillas de Paldea en... ciudad leural un Pokémon que no lleve puesto un emblema en el momento de conocerlo no podrá recibirlo jamás a posteriori es falso acabo de decir que era posible se acabó el tiempo, espero que hayan podido dar la última pincelada a sus exámenes si venimos agradezco de ver aquella un hueco al arte en sus vidas asistiendo a mi clase les aseguro que la experiencia ha dejado una huella indelible en mi y espero que el recuerdo les acompañe con el emblema que porten con orgullo en lo más hondo de su corazón así como que el futuro no les depare sino dicha y prosperidad crecientes eso es todo, los resultados se los notificarán en secretaria bueno, vamos a ver qué tal nos fue ajá, a ver ¿cuántos sacamos? 5 sobre 5, muy bien excelente, me dan más caramelos y ahora sí vamos a la última clase de hogar con Hugo, el profesor Hugo guarda los móviles niños, que empiezo nuestra última clase ahora me doy cuenta de que he centrado casi todas mis lecciones en el tema de la comida espero que no sea tarda para dedicar esta última a la vestimenta como ya sabrá, la academia es bastante permisiva en cuanto al atuendo del alumnado contamos con uniformes acordes a la estación del año y el reflejo del variado clima de Paldea pero no se obliga a nadie contra su voluntad a llevar el que corresponde a todos se les proporcionan cuatro conjuntos de dos piezas al ingresar a la academia para primavera, verano, otoño e invierno echen un vistazo a su guardarropa si no lo han hecho ya mientras lleven puesto el uniforme, los demás accesorios no tienen por qué ser de la academia y esto incluye mochilas, gorras e incluso el peinado que decidan llevar no como en mis tiempos, fuera que el entonces el peinado del profesor Silvio habría contravenido todas las normas del centro lo que me recuerda aquí hay otra cosa que les gustaría personalizar y que yo encuentre una moneda que creen que es? el Smart Rotom? correcto, muy bien, es algo que me tiene intrigado y no me dirán que no es adorable me fascina sus Smart Rotom como? ajá, que interesante así que hay una tienda llamada Delibazar donde se pueden comprar fundas para el Smart Rotom muchas gracias por la información tengo que ir mañana mismo sin falta a comprar una funda bien bonita y... eh? creo que me he excedido un poquitín hablando de Frustletias bueno, he aquí un último consejo para todos ustedes que han pulido sus habilidades para la vida cotidiana en mi clase mi asignatura no es como matemáticas donde la puntuación de los exámenes puede resultar decisiva para su futuro pero al cocinar, cuidar sus Pokémon o decidir qué ropa ponerse nada más levantarse para mí sería un honor si lo que les he enseñado hace que todo vaya más rodado en su vida aunque sea un poco esto es algo que ha aprendido el profesor Espirio quise de todo corazón por haber realizado este pequeño viaje conmigo la clase ha terminado por hoy les deseo mucha suerte en el examen final adiós niños bueno, vamos a ver qué tal muy bien, solamente toca el último examen el de hogar con Hugo, vamos a ver qué tal está bueno niños, ha llegado la hora de demostrar todo lo que han aprendido comencemos antes de que se les olvide lo que han empollado a última hora ok, ¿cuál de estos nutripoderes facilita el encuentro con Pokémon de pigmentación particular? poder variocolor está sencilla ese ¿cuál de los siguientes no es un efecto del poder huevo? eeeh obtener Pokémon fuertes ¿cuál es el método más simple y eficaz para aumentar la eficacia de los nutripoderes? eeeh, cocinar con otros ¿qué acción hay que llevar a cabo cuando se ensucian tus queridos Pokémon? el Poké Lavado ¿dictan las normas de la academia que el alumnado debe cambiar su uniforme según la estación del año? no el tiempo del examen ha terminado niños, dejen de escribir esta vez les he puesto un pelín más fácil como agradecimiento por haberme contado lo de las puntas para el Smart Rotom espero que hayan dado lo mejor de ustedes en el examen y que no deban repetirlo yo también espero cuéntenos los resultados en secretaría antes de volver a casa susto ajá, vamos a ver qué tal nos fue 5 sobre 5, muy bien Gaby Cerebrito has aprobado los exámenes de todas las asignaturas tomé un regalito de parte del director Clavel me das 5 caramelos de experiencia L excelente ahora que has aprobado todas las asignaturas podrás dedicarte al 100% al proyecto extracurricular de la búsqueda del tesoro sí, muy bien y bueno chicos, ahora que hicimos las clases podemos hablar con los profesores y nos van a dar recompensas, digamos excepto un par que necesitó hacer algunas cosas antes aquí Clavel es un ejemplo no te lo vas a creer Gaby los Pokémon malditos de los que te hablé los cuatro tesoros convertidos en calamidades existieron de verdad hu hu hu, tanto tiempo buscando respuestas y voy y las encuentro leyendo el periódico en una entrevista a un carpintero de la región para ser más exactos quién me lo iba a decir por la vista los expertos en Pokémon lograron sellar a los funestos tesoros en unos santuarios con la ayuda de varias estacas sagradas hay cuatro santuarios, uno por Pokémon y cada uno cuenta con ocho estacas en total clavadas por la región para mantener a raya el poder de la calamidad sellada a su interior uuuh es decir que, si alguien extrajera dichas estacas los Pokémon que encarnan esos funestos tesoros volverían a ver la luz del sol los pobres llevan encerrados tanto tiempo en esos santuarios tan claustrofóbicos no te gustaría devolverles la libertad si? hu hu hu, se nota que tienes buen corazón sabía que me serías de utilidad según los descendientes de aquellos expertos solo alguien con un vínculo increíble con los Pokémon sería capaz de extraer esas estacas y conociéndote pondría la mano en el fuego a que estás más que capacitada para esta tarea déjame marcarte la ubicación de los santuarios en el mapa ya que estoy, aunque de ti depende confiar o no en lo que te acabo de contar muy bien iría yo misma pero no puedo seguir dejando de lado las clases para partir en busca de aventuras el director ya anda algo mosca conmigo, así que prefiero no darle aún más motivos ¿por qué no aprovechas la búsqueda del tesoro para acercarte e investigar un poco? hu hu, aunque tengan fama de ser funestos, en el fondo siguen siendo tesoros, no? muy bien, te has ganado la confianza de Chloe ok, bueno, eso de ir por esos Pokémon supongo que lo haré después de pasar el juego y nada, eh, vamos a ver qué nos cuentan otros profesores por ahora estarán en stand-by aquí las profesoras de historia aquí en la tienda de la academia, está Kendra, veamos qué nos cuentan ajá hey, Navatilla, ¿qué le compras? eh, sí sí, es que no hay ninguna tienda como la de la academia, tiene de todo aquí verás, estoy haciendo una evolución de los distintos bocadillos que tienen a la venta y he de decir que los bocadillos de aquí tienen un muy buen perfil nutricional y están buenísimos y qué pasó con lo de prepararlos tú misma jajaja, no estoy acostumbrada a ese tipo de entrenamiento, así que he terminado agotada al menos conseguí lo que me propuse, así que a partir de ahora me lo tomaré con calma ah, se me olvidó explicarte cuál era mi objetivo verás, como siempre ando molestando a Mimi con mis lesiones, quería hacer algo por ella es la persona más amable que conozco y es muy buena en lo que hace, la admiro muchísimo como quería que nos llevássemos mejor, pensé en aprender a cocinar para poder ayudar a los demás de algún modo como hace ella pero está claro que todos tenemos cosas que se nos dan mejor o peor con esto he aprendido que mi punto fuerte es mi energía, así que voy a aprovechar eso al máximo como digo en clase, tanto personas como Pokémon tenemos que entrenar nuestros puntos fuertes para sacar lo mejor de nosotros mismos me has ayudado mucho, novatilla, te regalo esto como agradecimiento ok, me da 10 botas de proteína pero mira que era esto que he batido de proteínas hasta otra te has ganado la amistad de Kintra sí, muy bien la profe es nuestra amiga ahora vamos al taller de arte a ver que nos cuenta Esperio y que nos da ok oh, hola Karina apareces en el momento más oportuno para no perder la costumbre eh, oportuno porque a decir verdad son Esperio, vengo por lo convenido he de aquí entiendo que por fin has resuelto ejercer plenamente como parte de Arcade del clan así es, he tomado mi decisión lo de no abandonar la docencia en estas academias pero que dice es que le trae sin cuidado el futuro de su propia familia hay algo que me incumbe aún más presta atención a las obras de arte expuestas en esta aula observa el entusiasmo con el que los alumnos están desarrollando su sensibilidad artística no niego la importancia de salvaguardar la integridad de nuestro ilustre abuelengo pero yo prefiero volver la mirada al futuro y ser testigo de la afloración de estos jóvenes talentos francamente se me antoja mucho más interesante lo que dice no tiene sentido alguno usted ha sido siempre de carácter firme y audaz lo que lo convierte en el paladín idóneo de la voluntad del dragón no pienso rendirme tan fácilmente insistiré las veces que haga falta como gustes comprobarás que en lo que a obstinación se refiere no tengo rival nada me hará cambiar de parecer y mucho menos un ladino embuste como el que urdices sobre la salud de mi padre va, adiós ahora mentira ay, lamento que hayas tenido que presenciar tan deplorable espectáculo he estado a un paso de presentar mi dimisión y regresar a mi aldea natal pero gracias a mis alumnos y a tus palabras he hallado el coraje para rehusar jamás podré darles las gracias como se merecen acepta esto aunque palidezca frente a lo que has hecho por mi oh, me da 50 tereritos dragón muy bien por eso podemos cambiar el teretipo y en adelante a un servidor retomará su vocación docente con renovada pasión muy bien, tenemos la amistad de espirio excelente vamos ahora a jugar con hugo a ver que no está ok escucha sobre aquello que hablamos Gabi ya he logrado identificar ese famoso condimento de dulzura suprema lo llaman especie oculta dulce si por casualidad encontraras esta especie durante tu búsqueda del tesoro te agradecerían el alma que compartieras un poco conmigo ok, bueno, este es otro que queda en stand-by porque aún no tengo esas especias son las especias ocultas eh, vamos a la sala de profesores para hablar con el de lingüística ok, este sí me da algo interesante my dear Gabi bug me está como unas castañuelas jajaja parece que definitivamente es callado por naturaleza sí pero me preocupa un poco porque si no hace la voz no podrá entenderse con los suyos la comunicación es una herramienta vital para los pokémons salvajes les permite indicar a sus compañeros donde encontrar comida o avisar de la presencia de depredadores si regresa a su hábito natural en este estado no podrá usar esa facultad comunicativa ah dime Gabi qué crees que debería hacer y por qué no te lo quedas vaya, no esperaba esa respuesta puede que tengas razón quizá lo mejor sea que se quede en la academia conmigo estaba tan empeñado en curarle y poner la libertad que ni se me había ocurrido ¿qué te parece la idea, Pogmi? ¿quieres quedarte conmigo? ah, qué lindo Pogmi ha hablado aún sin nominar la idioma de los pokémons se le sobra que eso era un rotundo sí lo nuevo thank you my dear Gabi no sé si será el regalo más indicado para agradecer tu ayuda pero aquí tienes un pokémón muy poco común ok, me da un miaut qué alegría te prometo que cuidaré de Pogmi como se merece tienes mi palabra te has ganado la amistad de Silvio ok, bueno, este miaut es un miaut de Galar si recuerdo bien ah, por cierto, no lo he curado aquí está digo, no, mover no datos ah, miren tipo acero y es todo feo jajaja pero está bueno, en fin ya tenemos nuestro miaut de Galar vamos a ver ahora quién más eh ah falta aquí la profe de mates veamos que no está dónde está ah, ya está, ya la vi vamos corriendo ajá, veamos qué vi, qué alegría verte quédate un momentito he decidido atenderle una emboscadita a la chica que no para de observarme y eso por qué tengo que zanjar este asunto es muy incómodo que te mire constantemente sabes el otro día en el comedor me quedé con su cara ah eres tú, tú eres la que me ha estado mirando ¿Líder Mila? ¿Líder Mila? ¿Pero cómo es posible? perdóneme, no sabía que se había dado cuenta ¿cómo no iba a darme cuenta criatura? si era a todas horas dime, ¿qué me querías preguntar? a ver es que he sido su mayor fan desde que era líder de gimnasio y me encantan los movimientos de tipo roca uy, no me digas pero hace año y medio lo dejó usted de repente ¿por qué abandonó el gimnasio? ay criatura eso es lo que tenías tanto afán por preguntarme el motivo de su retirada no se dio a conocer jamás al público entre los alumnos corre el rumor de que cada vez que se le pregunta evita el tema me moría por saber la verdad pero supuse que usted quizá no querría hablar del asunto y me daba cosa para ser una maleducada por eso no me atreví a preguntarle ¿con qué será la razón de que me miraras tan fijamente? perdona, es que me pusiste nerviosa ¿nerviosa? da igual, quería saber por qué lo dejé, ¿no? simplemente fue porque me apetecía dedicarme de lleno a la enseñanza no porque me disgustara ser líder de gimnasio de hecho, cuando me preguntan al respecto me embarga la nostalgia y me pongo triste de ahí que acabe evitando las preguntas de los alumnos ah, ahora lo entiendo a pesar de alguna vez en retomar su puesto como líder de gimnasio siento decepcionarte, pero no voy a volver ahora la líder es mi hermana y lo está haciendo de fábula y la enseñanza ahora mismo es lo que más me llena y motiva así que preferiría que me llamase señorita Mila, no líder también me puedes tutear si quieres vale, es de una pena, pero entiendo que usted, digo, que tu decisión esté tomada muchas gracias por contármelo eh, misterio resuelto ay, con tanta expectación me he puesto como un flan igual me he pasado de pomposa llevo una temporadita agobiada por sentirme tan observada ¿qué quieres que te diga? así que me alegro de que ya he resultado ser una fan y de haberte tenido como apoyo moral hoy gracias a ti, he podido afrontar una pregunta muy difícil para mí estoy muy agradecida eres simplemente en la mar de oportuna, gaby toma, te voy a hacer un regalito para ayudarme espero que te venga bien durante tus aventuras eh, 50 teraditos roca perfecto y tenemos la amistad de Mila muy bien, creo que esta era la última profesora me parece y los que quedan, bueno, necesitamos las especies ocultas para hablar con Hugo y hacer el evento de los pokés legendarios que lo haremos después así que ni modo, por ahora la academia se quedará así y si chicos, eso sería todo y en el próximo capítulo bueno, voy a curar a nuestros pokés porque quedaron bastante mal y... sí, ya veremos qué hacemos por ahora lo dejaré hasta aquí gracias por haber llegado hasta acá y antes de despedirme quiero darle las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores y recuerda que si te haces miembro o patrocinador podrás obtener beneficios exclusivos como emotes para chat y comentarios insignias tener un rol especial en mi servidor de discord salir al final de todos mis videos etc, etc también les recuerdo que si quieres donar sin una suscripción mensual puedes hacerlo en ko-fi los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos y aprovecho para darle las gracias a los que lo han hecho de mi corazón muchas gracias por otra parte si no tienes dinero pero quieres apoyarme no te preocupes con ver mis videos con sus anuncios darle like compartirlo etc, etc me ayudas un montón también así que muchísimas gracias por tu apoyo espero que te haya gustado este video y si no te gusto entonces te invito a que comentes de que manera puede mejorar sin más nada que decir me despido adiós ¡Gracias!